En 1928 había 2.000 millones de personas en el mundo, con sus propios sueños, sus ilusiones y sobre todo sus problemas. La vida no era fácil para nadie, y mucho menos si eras mujer. No éramos libres, pero soñábamos con ser yo. La vida no era fácil para nadie, y mucho menos si eras mujer. No era un acelerador, yo era tuyo compañero, hasta que fui de casa. No era un acelerador, yo era tuyo compañero, y mucho menos si eras mujer. No era un acelerador, yo era tuyo compañero. Porque si alguien descubre que eres mujer, el castigo es mi amor. El castigo es mi amor. El castigo es mi amor. El castigo es mi amor.